a ver The Aventure of Kidman o sea, King Kai's o como sea ya subí esta demo pero me han dicho que hay cosas nuevas así que vamos a probar a ver que cosas nuevas has puesto no me acuerdo ni como se juega así que si, simplemente esto hay música, eso es nuevo en el otro no había música se rueda, vale muere, muere tiene animación de muerte, eso no estaba antes creo escape vale, pues muy bien vale, a ver que más personajes hay habrá nuevos enemigos habrá un jefe vale, está está la lagartija esta que me acuerdo que era pues eso, lanzaba un tirachinas vale ahora ahora si te dan un golpe te aturden lo suficiente como para no puedo golpear hacia abajo vale pues las piedras esas no salen cuantos golpes tres golpes y les dejas cao vale, perfecto ok vaya no quite el eh, eh, eh hay que respawnear mira vale, quiero mirar que pasa si vale hostia yo también quiero morrear así furresco besos de furry este hace algo vale este no hace nada pero si lo golpeas por lo que veo se queda quieto vale me gusta como lo besan como la besan a la chica me gusta mucho vaya ven aquí besame cariño besame espera hacen algo si si vienen los dos a ver, a ver, a ver no los dos no hacen nada pero mira, si he acercado al pavo la besa bien, eh o sea, es una furresca muy, muy furresca mierda ok la música al menos me gusta ya hay música en el otro no había nada oh, vida esto no había antes, eh creo que también el spray de la chica de la de la derecha ha mejorado antes no había nada, creo bueno creo que si había algo pero no sé por qué no estaba muy definido y los sprays están mucho mejor hechos eeeh cariño me dio ah, que bien o sea me parece genial he abierto la puerta ya, ¿no? perfecto esto sí que me acuerdo yepi no, 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 no perfecto vale ahora corre, 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 corre tengo curiosidad por saber qué pasa si me matan voy a ir por arriba porque no sé si voy a ir por arriba y me he caído vale, por arriba lo que hay hostia, me pica un mobo de la oreja no uuuh pensaba que no llegaba a ver ¿qué es por aquí? mira, hay una entrada a ver vale recuerdo que aquí no recuerdo que ahí adentro estaba esta puerta en el otro vídeo y no podía entrar perfecto me muero, ¿no? ah, no vale esta zona es nueva no puedo llegar ¿qué hago entonces? no llego tiene que haber doble salto o algo por estilo, ¿eh? sí, tiene que haber como un doble salto o algo por estilo aquí, ahí no llego ahora mismo vale, hombre ¿y ahora qué hago? ¿para salir? vale vale, por aquí no puedo ir por ahora vamos a saltar a este vamos a ir abajo a ver lo que hay abajo una vida a ver, ¿aquí abajo qué hay? pregunto a mí hay muchas cosas ya, ¿eh? me agrada me agrada mucho vale igual se abre una compuerta puede ser me acuerdo que se abre una compuerta vale vale no puedo ir para allá o sea que sí tiene que ser tiene que ser por arriba por cojones o sea que tengo que dar toda la vuelta otra vez qué bien bueno, es igual no me pasa nada el último duró casi 10 minutos porque este duró un poco más vaya por Dios pero bueno agradezco que tiene la chica voz bueno ok, hace ¡ay! y fast y hay music joder ¿qué pasa con los saltos, tío? ahora ¿que la chica no quiere saltar ¿o qué pasa? vale tiene potencial aunque si es sexual el juego pues potencial lo es justo para para mucha gente vale ah, pues no tengo mucha vida todavía perfecto entonces aquí abajo se habrá tenido que abrir la puerta ¿no? a ver ¿no? ¿qué puerta se ha abierto entonces? ah, vale igual ya me imagino bueno ¿está aquí? eh, que igual ojalá haya un boss, tío un boss final tío me molaría eh, eso es nuevo ¿no? a ver ¿qué hace? eh no tengo ni idea de lo que le está haciendo ¡no! ¡suelta! sí que no hay sonido me da igual ¡suelve! me cago en la hostia no sé por dónde se lo está metiendo es un slime me recuerda a la serie de esto de los que reseñan los prostíbulos pues eso y me ha matado igual ¡pero deja de meterme cosas! ¡Dios! que me has llenado ¡ponlo! perfecto venga, vamos tira déjame en paz eh ¿cómo he saltado tanto? vale ¡eh! no vale ahí la podía haber cagado fuerte muy fuerte pero no la he cagado no la he cagado fuerte porque he sido listo un poco listo ¡oh! mierda vale eh, por aquí espera a ver ¿qué por aquí? esa puerta no me acuerdo que estuviera abierta la última vez yo me acuerdo que subí por aquí pero vamos a ir por aquí venga a ver si hay otra puerta misteriosa o algo del estilo ¿eh? ¿y eso? ¿qué es esto? ahí hay vida hay muchas más cosas tío me mola porque es bonito el juego más vida ahí pero necesito como doble salto tío sí necesito el doble salto ¿cómo ¿cómo hago las cosas? ¿veis? ahí también necesito como doble salto como que todavía hay cosas sin hacer ¿sabes? como que ha agrandado el mapa esto igual no sé para qué sirve esto vale a ver eh ojalá hubiera otro ya digo quiero un jefe tío molaría un jefe qué problemón eh no entraba yo nunca le di a ser eh eso es que es eso que es eh eso es nuevo doble salto ay no puedo volver los huevos tío doble salto y esto no estaba antes tío uh qué guapo me ha gustado tío vale vale mucho plataformero vale eso me ha tardado un golpe seguramente what vale no pasa nada ¿desde dónde empiezo? vale desde aquí con el doble salto eso es hola porque que tengo empiezo con una vida no justo no pasa nada ¿carreful? ¿ponía carreful? vale tengo dos golpes no sé si si botan las tetas tío me ha dado la impresión de que botaban las tetas tío pero me ha dado muy buena impresión a ver uh no ese es desde aquí desde este no sé dónde ca... no no un golpe una vida por favor no no hay vida no ¿qué hace ahí? vale no hace nada simplemente se queda ahí tirada uh pensé que me había equivocado el botón no vale esto esto me ha molado eso me ha molado porque es mucha o sea para ser un juego sexual que lo o que no sé pone que pone que puedes escoger entre dos cosas que eso está que eso está bastante bien ah mira que vale a ver vamos a hacer ahora a ver a ver a ver ahora tengo que correr no mierda oh ha desaparecido vaya vaya ah amigo he dado la vuelta que bueno o sea está aprovechando otra vez el mapa claro y tendré que ir por el sitio ¿no? que he dicho no se puede ir pero aquí aquí sigue sigue sin poderse abrir esto tío hostia hay muchas más cosas me gusta me gusta me gusta me estoy poniendo palote porque me está gustando claro ahora sí que puedo ir por ahí y por el otro a ver que hay aquí no 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 que no lo he visto que no lo había visto vale ah para una vida solo para una vida pues a ver para una vida pues sí solo para una vida tío bueno eh mira que bueno usas el slime para saltar eh buena idea eh eso es para buenas plataformas eso es para pensar donde llevar al enemigo me ha gustado eso también eso está muy bien implementado vale ahora hay que ir por arriba ¿no? se supone hay que ir por aquí ojo como me recuerda a tú a a la chica de Starforce a la ¿qué es por ahí? ¿hay algo? no parece que hay algo pero no me recuerda a la chica de Starforce tío a la zorrilla esa de que no me acuerdo como se llama el de Fox ahora que por aquí ahora sí que puedo ir eh a la vuelta en esto perfecto ¿puedo ir por aquí? no ya está solo es esto no puede ser yo veo más mapa ahí abajo vaya yo veo más mapa por ahí abajo a mí no me jodas es igual bueno me atasqué me he atascado no me jodas me he atascado no me jodas salta niña ahora que hay el doble salto es que no me dejas saltar el tío me pone nervioso pero a ver que hace eso follas guilipollas pues tú no me follas por tonto vale por ahí no es aquí ok ahora sí que el plataformeo es bueno vale vale ahora sí que es por aquí por cojones perfecto vale hasta dónde llegará esto ok ese golpe ha sido muy gratis vale ok no es por ahí es por el otro lado no me jodas que si me folla tío que aparecen del suelo por ahora solo hay slimes y y mierdas de lagartijas o sea vaya ese cae de eh se va a decir ese cae vaya ese me parece tío me cago en tu putísima madre que pasa ahora o sea me estás tocando los huevos un rato ok una manera de quitarme muchas vidas de golpe ¿no? de gratis porque ha sido de gratis o sea vale es que a ver sí o sí pierda oh ahí hay algo vaya o sea o no llego que llego ahí vuelve a haber tío una piedra ahí me tocan mucho los huevos cuando no puedo esquivar bien vale esquivo a este eso que hace eso que hace a ver no tío no se que hace he cogido algo pero no se que coño hace no se que coño hace no ah igual a ver no eh eh vale ah amigo ¿y dónde estoy ahora? no llego pero ni de flash ah putas una vida bueno una vida vida mejor dicho es que tío no llega o sea y si le disparo vale no lo desea porque es lo que hace la lagartija o sea cuando te morrea bien vale voy a aplastar vale sufrir así que por aquí será digo yo wow me la querías hacer eh no eh perdona porque he vuelto aquí tío otra vez aquí tío que he vuelto me ha jodido ah no creo que ya sé lo que voy a hacer creo que ya sé lo que hay que hacer ahora tenemos la pistola o sea lo de disparar y ahora podemos venir aquí y disparar a esto ¿no? vale no quería riscarme a caerme a ese agua a ver si me mataba me estoy yendo demasiado rápido muy rápido he ido jajajajaja jajajajajaja jajajajaja hay una vida ahí me da que voy a tener que saltar por esas esas mierdecidas no llega Vale, esperamos Vale, ahora sí Ahora se va a agarrar a las superficies, ¿no? Seguro Digo yo ¡Eh! Es que sabía yo Digo, si está esto es por algo Vale, ahora tengo que saber dónde tengo que ir Que es diferente Vale, me suena No, tío, que ya estoy a estos huevos De que te caigas a las pinchos Vale, eh... Ok Vaya Es que, tío, hay un problema Ese es el problema Que tengo que pulsar hacia dónde quiero ir Ese es el problema Tengo que pulsar hacia dónde quiero ir Y eso va a ser un problema gordo Vale, entonces ya Por aquí he ido Por aquí hay algo Me dará ¿Esto? ¿Yo he entrado aquí? No, no ¡Eh! Vale Esto va a ser complicado Vale Vale ¿Qué hay por aquí? Está muy completo, eh Es el ADEMO de aquí Vale ¡Oh! Ese es nuevo Me da curiosidad Pero no tengo vida Así que No, tío Venga Vete a tomar por culo ¿Sabes? O sea, así te lo digo No Cuando quieres bien, eh Yo también quisiera besar a esa cosita Tan bonita Madre Puta Madre ¡Aaah! Vaya ¡No! ¡No! ¡Escape! ¡Escape! Y nada, gente Pues No voy a continuar Porque Ya he visto Que El final es lo mismo Llegas a un sitio en concreto No hay ningún jefe Así que Nada, sí Pues sin más Que lo voy a dejar aquí Pero me ha interesado El hecho de que Ha evolucionado Muchísimo el juego Desde cuando yo lo jugué Yo cuando lo jugué Eran Poquitos altos No había música Que se repite un huevo Pues te puedes casar de la música Hay Dos nuevos enemigos Cinemáticas eróticas Al final Eh Gracioso Gracioso Bastante gracioso Así que No vamos a decir nada más Bueno Espero y espero Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!